En el año 2020, cuando llegamos a la Secretaría de Gobierno, nos encontramos un problema en la gestión policía. Teníamos una congestión de cerca de un millón y medio de expedientes en las inspecciones de policía. Cada inspector tenía cerca de 14 mil expedientes y había un inspector por cada 130 mil habitantes. Esto hacía que los expedientes o los casos pudiesen demorarse hasta cuatro años en resolverse. Esto generaba un problema evidente en la atención a la ciudadanía. No había una capacidad suficiente para responder de manera eficaz y eficiente a la demanda ciudadana en las inspecciones de policía. Ante esta problemática, hicimos una estrategia integral de tres componentes. El primero, ampliación de la capacidad y la calidad del talento humano. El segundo, una enorme inversión en desarrollos tecnológicos. Y el tercero, una nueva infraestructura física para mejorar la atención a la ciudadanía. De esta manera, pasamos de 81 inspectores a 225. Ampliamos los horarios de atención en tres turnos, incluyendo atención los días sábados. Y asimismo, logramos tener más espacios de atención al público, estableciendo 48 cabinas de atención a la ciudadanía. Y por primera vez en la historia, durante tres meses consecutivos, hemos roto la tendencia de números de ingresos de expedientes a las inspecciones de policía frente a los egresos en los mitos. En la Secretaría de Gobierno estamos convencidos que esta estrategia le aporta y de manera significativa al modelo de gobierno abierto, particularmente en su pilar de servicio a la ciudadanía. Ya que con esto hemos mejorado la confianza del ciudadano hacia la institución. Pero adicionalmente y consecuentemente, mejoramos la convivencia en la ciudad.